hola hola cómo están mis amigos youtube bienvenido un día más a mi canal café art y scrap mi nombre es Jocelyn y en el día de hoy toca reto de cerecitas en esta oportunidad vamos a hacer un art journal como ven estoy reutilizando esta hoja de revista de hecho esto es lo que yo utilizo para mis art journal y voy a utilizar parte de las hojas de este libro viejo viejo muy viejo de hecho las hojas se rompen con mucha facilidad así que no vayan a romper sus libros señores primero leanlos y después lo reutilizan acá estoy pegando pedacitos de hoja o pedacitos de las hojas de este libro por toda mi hojita de revista para que las letras queden así como entrecruzadas entonces esto voy a hacer por toda la hojita ok aquí ya terminé de pegar todos mis pedacitos de hojas de libro en mi hoja de revista ahora simplemente lo que voy a hacer es cortar el borde con esta tijerita porque esto no se puede quedar así señores no no se va a quedar así lo que pasa es que yo no esperé mucho el secado por eso me ven ahí quitándole el papel a la tijera pero ahora tiene que dejarlo secar señores para eso yo me ayudé con mi pistolita de calor para acelerar el secado pero aún así se estaba tardando entonces bueno decidí a la final plancharlo para que quedara un poquito más liso ahora sí señores vamos a empezar a jugar para esto yo voy a utilizar este sellito de julie nuti esta chica se llama dita y voy a utilizarlo con esta tinta versafine porque con esta tinta versafine porque esta tinta con esta tinta me va a permitir trabajar con colores acuarelables o con colores normales o con otro tipo de material resistente al agua porque porque ella es resistente al agua me encanta de hecho yo no sé por qué me ha durado tanto porque de hecho esa tinta me la regalaron hace mucho tiempo y es la única que tengo y todavía tiene todavía tiene tinta señores así está así quedó mi sellito bien bien marcadito recuerden que tienen que pisarlo muy bien antes de levantarlo porque en este caso no hay segundas oportunidades ok acá empecé a colorear acá estoy utilizando colores normales este color tono piel tono bastante clarito comencé por las piernas y bueno obviamente por la carita el bracito y que se llama ya después de esto voy a utilizar un color más oscurito un color piel más oscurito para darle ese toque como de profundidad o de sombra de hecho yo no sé yo no no soy muy profesional con esto del coloreo pero me gusta me gusta me gusta hacerlo bueno y así quedó mi muñequita bueno la piel ahora voy a utilizar este marrón citó dice ocre ahí le deje el número por si no sé por si quieren utilizar un igual para la parte del pelito y fíjense que bueno simplemente lo que hago es rellenar rellenar allí dejando un poquito de luz por aquí y por allá un poquito más oscuro y ahora voy a utilizar este que es más oscuro y bueno ya ahí le voy a dar la profundidad al cabello para para darle ese toquecito especial a mi muñequita y no les voy a llevar una vacía con la cocina suelen sama con ok señores a casa de la muñequita en una hoja reciclable para hacerme o hacer una forma de máscara para proteger la muñequita que ya coloree entonces voy a utilizar estas pinturas al frío distintos colores los colores que quise utilizar colores colores claritos en esta oportunidad solamente alrededor de mi muñequita ya para la página si utilicé un envejecedor al agua como un marroncito queda muy 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 clarito empecé así por las orillitas y me fui hacia el centro siempre se va partiendo desde la parte exterior hasta el centro para lograr un poquito como de profundidad de hecho llené todo me gusta con este color porque este me encanta y bueno así quedó ahora lo que voy a hacer es utilizar este montón de sellos porque ya no lleva a que se utilizar quería utilizar los toditos señor pero que tengo que ver un poquito de armonía en este artículo entonces bueno utilice este primeramente que son como unas rositas y también hice lo mismo para hacer unas máscaras para que quedaran una encima de otra o se viera una debajo de otra de hecho esto hice con hojita con todas las florecitas y bueno ahora acá también acá si estoy coloreando esta parte con mis colores acuarelables de la misma manera con que coloree la muñequita siempre me voy de un color más claro a un color más oscuro y luego lo voy difuminando con el agua la verdad es que esto es esto es magia señores esto es magia acá estoy colocándole la palabra mujer así primero el lápiz después lo voy a rellenar con más color acuarelables en este caso negro y blanco pero también para darle un toquecito así de luz y ya después que iba a ser todo lo que iba a hacer con los colores acuarelables empecé a mojar con este pincelito de agua empecé a difuminar en este caso el nombre y luego la parte de las rositas y y y y y y y y Bueno, y aquí seguí jugando con mis sellitos, sellitos que me encantan, sellitos que me representan, como las mariposas, las notas musicales, los corazones, las hojitas, las flores, bueno, parte, parte de las cosas que me representan. Entonces, yo creo que esa es la finalidad de este art journal que quise hacer, cosas que me representan como mujer, como mamá, como esposa y en fin. Entonces, bueno, acá le coloqué palabras como recorté o sellé otras palabritas y las recorté en cartulina, como lo son la palabra hermosa, educada, un lugar mágico, tú eres magia, soy la bomba, la música es mi escape. Estudiosa, bueno, no son muy estudiosas, ya yo estudié, ya yo pasé esa etapa, pero bueno, me gustó, me gustó esas palabritas y se las coloqué allí. Bueno, señores, así quedó mi Arjona, la verdad es que me gustó muchísimo, bueno, utilizar o reutilizar cosas que ya tenemos acá en casa. Fíjense que con muy poquitos materiales podemos hacer algo muy bonito, esto es simplemente una manera de desestresarnos, de abrir nuestra imaginación, nuestra creatividad. Y bueno, aquí como ven, ya le estoy abriendo los huequitos para colocarlos dentro de mi carpetita. Obviamente ya había marcado los huequitos, señores, no, ya lo había hecho anteriormente, entonces bueno, acá les muestro parte de los Arjona que he realizado. La verdad que son poquitos, pero los dejo aquí guardados en esta carpetita para que se me mantengan. Recuerden que en la cajita de información les voy a dejar el link de todas mis compañeras Cerecitas, para que vayan, las visiten y vean sus Arjona. También les voy a dejar nuestro grupo de Facebook Cerecitas Arte y Scrap, así como nuestra página de Instagram Cerecitas Arte y Scrap. Si también deseas seguirme, puedes darle al botoncito de me gusta y suscribirte. Y ahora sí, como siempre me despido, espero que tengan un lindo día, quiéranse mucho, amense mucho y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.